A las 5 de la tarde se esperaba una reunión que se generara por parte de los gremios de recolección de residuos. La pregunta que nos estamos haciendo es, ¿cuál fue la decisión? Si desde producción me pueden indicar si ha llegado a algún parte por parte de la municipalidad. El servicio no lo brinda la municipalidad, está tercerizado en realidad a la empresa Cotreco. La empresa en principio la intención era brindar el servicio, pero obviamente la decisión de hacerlo o no está en el gremio, en Suteba. A las 5 de la tarde se reunían, oficialmente todavía no nos han indicado nada. Le prometemos que antes de que termine el noticiero vamos a informarlo, porque lo ideal es saber qué va a pasar el lunes. Sacamos los residuos, para algunos puede ser un tema menor, pero sabemos la problemática que se genera en el tema ambiental, se sacan o no los residuos, bueno, eso todavía no estaba decidido. Los taxistas en Villa María, hablando de peones, de choferes de taxi, no van al paro. Sí va al paro ahorita, así que por lo tanto no va a haber colectivos urbanos, no hay movimiento de colectivos interurbanos y tampoco hay movimiento de colectivos larga distancia. Hablando de cortas y largas distancias, están los viajantes. En este caso, los viajantes, tenelo en cuenta, si estás en la región con algún negocio y esperás la visita de los viajantes, ellos también deciden ir al paro. Esto no es sectorial. El viajante, si bien es cierto, es un trabajador que está muy ligado por su tipo de remuneración, que es la comisión, el viajante al aumentar el producto, indudablemente que también aumenta su remuneración, pero cae el consumo y eso nos afecta en demasía. Es un trabajador que está permanentemente en la calle, donde los costos fijos que tiene el viajante son altísimos y ante la caída del consumo, indudablemente que nos deja totalmente desprotegidos. Y el profundo, principalmente el profundo rechazo a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que realmente nos va a dejar, como ya lo hemos vivido en otras épocas, quienes hemos padecido políticas muy parecidas a estas en el país, sabemos realmente a dónde vamos.